vale tú quieres vivir de esto si se puede sino pero no tienes como objetivo vivir de esto no lo hacemos porque me está haciendo porque le gusta pregunto con la gente que empieza esto porque ganar dinero a él también quiero ganar dinero a quién no quieres o no quiere ganar dinero quiero ganar dinero pero es difícil pero bueno lo importante es que te lo pases tú si le echas ganas yo creo que en un periquete si tenéis cuántos suscriptores tenéis en youtube casi 100 casi 100 en una semana tienes a 100 personas allí es que la gente cuando ve desde mi padre me lo dice por ejemplo cuántos suscriptores tiene creo que tenemos cuarenta y pico no ojo directs cuarenta y pico sí pero eso no es nada claro mi país es normal que no es nada pero tú que estás que pones todo el trabajo y pones todo el cariño pues para ti esas cuarenta y pico personas ya son muchas lo agradece poco a poco da mica mica sombra la pica que bonito es el que ha dicho roma no lo coelho roma no se construyó en un día básicamente no se construyó en tres pensé que ibas a decir roma directs es que es filósofo es que es filósofo